Hola. Muchas veces, como ingenieros, nos toca analizar procesos. Durante nuestra formación académica, pues nos enseñaron diferentes herramientas, ¿verdad? Una de ellas, la documentación de estos procesos. Y a veces pensamos o cometemos el error de creer que esto solamente sirve para generar manuales, ¿verdad? Que estén ahí en la oficina de a lo mejor de algún director de producción, pues guardando polvo, ¿no? Y ser referencia de cómo realizamos las cosas cuando vienen procesos de certificación. El día de hoy quiero platicar con ustedes cómo utilizar herramientas de nuestro conocimiento, como lo que viene a ser la documentación de un proceso y, por otro lado, el pensamiento sistémico y combinarlas para generar opciones de mejora para dichos procesos y de visualización futura del desempeño de los mismos. Por lo tanto, vamos a entrar en materia de este tema. Muy bien. Vamos a platicar sobre un análisis sistémico de procesos y como excusa para este análisis, vamos a tomar el Customer Journey de una tienda de conveniencia, ¿sí? Un ejemplo simple, ¿verdad? Con el cual todos podamos tener una referencia previa. Todos hemos asistido a este tipo de tiendas, ¿verdad? Y sabemos de qué se trata. Muy bien. Pero si queremos hacer este tipo de análisis, lo primero que tenemos que empezar realizando es hacer una muy buena observación. Esto quiere decir, tenemos que ir al sitio, al lugar de trabajo y observar de manera sistemática y sistémica a la vez. Es decir, tenemos que tener un procedimiento que vamos a seguir para la observación. No simplemente es ir, plantarnos y empezar a registrar. Desde luego, cuando desconocemos el proceso, pues siempre será bueno observarlo. Y observarlo bajo condiciones normales, ¿sí? Y para esto, una recomendación que yo siempre hago es tomar herramientas de otras disciplinas que nos ayuden a poder observar sin que el proceso sea consciente de que lo estamos observando. Y hay una herramienta que utilizan mucho en la mercadotecnia que se llama Mystery Shopper. El Mystery Shopper es ese comprador misterioso que sí asiste a un establecimiento, realiza las operaciones que cualquier cliente realizaría, pero lleva una misión de análisis, de observación. Por eso es importante que esa observación sea bien organizada para que podamos recolectar la mayor parte de la información en las diferentes veces que acudamos a este establecimiento. Después de las observaciones, vamos a hacer una documentación. Las documentaciones hay de muchos tipos. La que yo elijo para el día de hoy es establecer un objetivo para el proceso, una descripción del mismo, un diagrama o representación gráfica y la definición de KPIs de ese proceso, ¿sí? Finalmente, de este primer análisis, tenemos que tener ciertos descubrimientos, los dichosos findings de estas, no solamente de la observación, sino de la documentación, ¿sí? El documentar nos va a ayudar y nos va a obligar, por otro lado, a tener estos descubrimientos. ¿Qué observamos? ¿Qué nos llamó la atención cuando hicimos el análisis y observación del proceso? Muy bien. Entrando en materia de lo que viene siendo la documentación, diríamos que el proceso que nosotros observamos tiene como objetivo la selección y compra de artículos en el menor tiempo posible. Como es el Client Journey, este es un objetivo, ¿verdad? Que es específico, ¿verdad? Es concreto, es congruente, es realizable y es medido, ¿sí? Más o menos comparado con los dichosos objetivos SMART, ¿verdad? Tenemos una forma sencilla de entender de qué se trata el proceso, no solamente porque sea una descripción simple y sencilla, sino porque nos deje claro elementos como qué es lo que se hace y cómo podríamos medirlo, ¿sí? Este objetivo, al especificar que queremos hacerlo en el mejor tiempo posible, en el menor tiempo posible, pues ya nos dice que hay forma de medir este proceso. Si va a ser el tiempo o no, eso ya lo entenderemos a más detalle posteriormente. La descripción de este proceso dice, el cliente llega aproximadamente cada 30 segundos, esto es parte de los findings, parte de la observación, pasa a seleccionar sus productos, los inspecciona, como hacemos cualquier compra, ¿verdad? Esa breve inspección de producto correcto, condiciones del producto, inclusive a veces hasta caducidad, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que vemos, ¿no? A lo mejor no checamos caducidad, pero sí vemos las condiciones del producto y si el empaque de pronto está un poquito maltratado o viejo, pues seleccionamos otro. Y dice, posteriormente pasa a pagar y finalmente se retira. Nos explica de una manera breve y concisa qué proceso es el que observamos, cuyo objetivo, como lo definimos anteriormente, es la selección y compra de productos en el menor tiempo posible. A nivel de diagrama, yo elegí el diagrama de flujo de proceso, donde especificamos la información, si se dan cuenta, tiene su objetivo, tiene una fecha, ¿verdad? El objetivo que está ahí coincide con el objetivo que mencioné anteriormente. El método es el actual, ¿verdad? Tenemos quien lo elabora, un resumen de las diferentes actividades, operaciones, transportes, demoras, almacenamientos, ¿verdad? Y tiempos. Y después, una explicación o algoritmo del proceso, ¿sí? En este caso, yo elegí, además, utilizar un diagrama mucho más simple y sencillo para complementar el diagrama de flujo de proceso. La llegada del establecimiento, ¿verdad? Realizada por el cliente. La selección e inspección de productos. El cliente y los productos son las entidades que colaboran ahí. Formamos en fila y esperamos. El cliente junto con sus productos. Y finalmente se paga. El cliente, los productos y el cajero. Y ahí a lo mejor podríamos entender que hay uso de tecnología por parte del cajero, ¿verdad? Dentro del entendimiento del proceso. En el diagrama hay una información extra, ¿verdad? Hay un proceso de decisión que yo he agregado para clarificar un poquito más la información del diagrama, ¿sí? Llega el cliente cuando está, una vez que selecciona e inspecciona los productos y ya tiene su compra completa, verifica la longitud de la fila, ¿no? ¿Qué tan larga es esta fila, sí? Hablo de longitud de la fila pensando en términos de lo que es el estudio y análisis de filas, ¿verdad? Entonces, si la fila es menor o igual a tres personas, se queda a esperar y paga. Si la fila es mayor de tres personas, entonces se retira. ¿De dónde sale esta información? De la observación, ¿sí? Por eso es que la observación tiene que ser muy completa y tiene que ser de más de una ocasión de haberlo realizado para poder determinar exactamente cuándo es que el cliente se va, ¿sí? Lo primero es tuvimos que observar que los clientes no todos terminaban la compra y después el observador tuvo que cuestionar cuándo es que se va. Una vez que entiende eso, entonces observa con detenimiento cuándo es que el cliente se va y en este caso se encontró que cuando la fila era de cuatro o más personas, los clientes se retiraban, ¿sí? No estaban dispuestos a esperar el tiempo de tres clientes más por enfrente de ellos. ¿Ok? Este es el diagrama, ¿sí? Pero lo estoy complementando con cuál es el uso de un diagrama. Finalmente, ¿cómo medimos este proceso? ¿Sí? Y para eso también es importante el análisis y la documentación. Yo siempre sugeriré realizar la identificación de KPIs posterior a la observación y al diagrama para que tengamos ya no solamente observado sino también pensado el proceso. Primariamente diríamos, pues, la venta, evidentemente, la compra promedio de un cliente, la disponibilidad de los productos, ¿sí? Puede haber más, desde luego. Y ahorita que empecemos el análisis sistémico, vamos a detectar qué tanto más puede haber de indicadores. Pero estos a lo mejor podríamos definirlos como los indicadores clave para la operación del negocio, ¿sí? Otro que a lo mejor podría estar ahí sería el tiempo de espera, ¿verdad? El tiempo de espera que no está ahí expresado, pero en el objetivo se mencionaba. Muy bien. Descubrimientos, algunos ya los comenté, ¿qué otros? Algunos clientes se retiran sin comprar, eso ya lo dijimos, normalmente cuando hay más de tres clientes. Es un finding del proceso. Aparentemente existe suficiente disponibilidad de productos, ¿sí? En nuestras observaciones nunca vimos que un cliente preguntara, Oye, ¿no tienes tal o cual producto, ¿verdad? Que pusiera en evidencia que la disponibilidad no existía. También observamos que la compra promedio es de $46 pesos por cliente. Para esto lo que realizamos fue preguntar, encuestar al cliente, ¿verdad? Sí. Para preguntar más o menos de cuánto había sido su compra. Posteriormente obtener un promedio, ¿verdad? Y el promedio es de $46 pesos, ¿ok? Hasta ahí lo que sería la documentación del proceso, ¿sí? Y además complementamos con los descubrimientos. La documentación del proceso, en este caso, incluía el objetivo, la descripción, el diagrama y los indicadores de desempeño. Pero empezamos a obtener información de ese análisis, ¿verdad? De haber documentado estos descubrimientos primeramente. Pero, ¿qué más podemos hacer con esta información? ¿Sí? Como dice aquí, podemos realizar un análisis sistémico que derive en un modelo dinámico que nos ayude a, 1. Entender mejor la situación actual del proceso. ¿Cómo se está llevando a cabo las cosas actualmente? Identificar posibles mejoras. Definir también factores que incluyen en los resultados que buscamos. Si yo quiero subir la venta, si yo quiero que la compra promedio se eleve, si yo quiero que el tiempo de espera disminuya, ¿qué factores son los que tengo que modificar para que esto suceda? Y finalmente, simular el impacto que tendrían dichas mejoras. ¿Cómo se vería la situación cuando yo ya implemento cambios? Sin necesidad de implementarlos en la vida real, en el día a día. Para que si detectamos que los resultados no serían los adecuados, pues no invertir recursos en estos cambios y buscar aquellos que sí me lleven al desempeño o meta que estamos buscando. Dentro de lo que es este análisis sistémico, podemos encontrar un primer elemento que es un mapa sistémico. Y para el mapa sistémico, tomamos nosotros los indicadores de desempeño o KPIs y vemos de qué dependen y de qué otros factores o variables están siendo dependientes. Por ejemplo, la venta dependerá, en este caso, de los clientes que están comprando y de la compra promedio que estos realizan. Si nosotros multiplicamos esos dos, nos da la venta. Pero los clientes que compran dependen de, como lo dijimos en los findings, de la longitud de la fila. Se quedan o se van. Esto afecta también a los clientes que compran y los clientes que se retiran. Y los clientes que se retiran generan un indicador, el cual no habíamos analizado previamente, pero que existe también ahí y que puede ser muy importante para un establecimiento de este tipo. Los ingresos perdidos. Esos clientes que se van multiplicados por la compra promedio nos dicen cuánto dinero no ingresó. Pudo haber ingresado, pero no ingresó. Y comparado con la venta, sería información muy valiosa para una tienda de conveniencia. Que diga, ¿qué puedo hacer para recuperar esos ingresos? Porque por lo menos en mi experiencia, casi a todas las empresas, independientemente del ramo, desde una tienda de conveniencia hasta una industria en forma, cuida su indicador ventas. Pero no siempre cuida lo que no está vendiendo. ¿Ok? Este mapeo me dice cómo están relacionados los diferentes KPIs, para no verlos como datos puntuales que no están relacionados. La relación de los mismos le da un valor extra a la generación de estos KPIs. Me da un mapa de cómo funciona mi organización. Y hay una variable por ahí que no he comentado, que ocasiona la longitud de la fila. Y eso es lo que hasta ahorita está definido como eficiencia del cobro. ¿Sí? Esa eficiencia del cobro, qué tan rápido soy para cobrar, ¿verdad? De manera que la longitud de la fila no sea muy larga, y que entonces la mayor parte de los clientes compre y no se retire. ¿Sí? Por lo tanto, de esta forma, yo ya puedo ver cómo un indicador, como la venta o como los ingresos perdidos, depende de otros. Pero que aquí, por lo menos, al nivel de entendimiento y comprensión de este mapa sistémico, la variable clave será la eficiencia del cobro. Porque si yo soy más eficiente en el cobro, la longitud de la fila va a ser menos. ¿Sí? Si la longitud de la fila es menos, los clientes que compran son más, y los clientes que se retiran sin comprar son menos. ¿Sí? Ambos multiplicados por la compra promedio, me van a dar, en un caso, mayor venta, y en otro caso, ingresos pérdidos. Quizás alcancen a distinguir ustedes, en este mapa, ciertos signos negativos y positivos que están en la cabeza de la flecha. ¿Cómo se realiza la determinación de ese símbolo? Es muy sencillo. Tenemos una variable que afecta a otra. Por lo tanto, por ejemplo, en eficiencia del cobro, que impacta la longitud de la fila, nos preguntamos, ¿Qué pasa si eficiencia del cobro se eleva? ¿Qué le pasa a la longitud de la fila? Se espera que si la eficiencia del cobro es mayor, la fila sea menor. Por eso, el signo menos que está por ahí. ¿Sí? Este signo menos de aquí. Después verán otros símbolos que van en el mismo sentido. Aquí preguntamos, ¿Qué pasa si la longitud de la fila se incrementa? Ah, entonces los clientes que compran son menos. ¿Y qué pasa con los clientes que se retiran? Aquí hay un error. Los clientes que se retiran tendrían que ser más. ¿Sí? ¿Qué pasa si los clientes que compran son más? Ah, pues la venta es mayor. ¿Qué pasa si la compra promedio es mayor? La venta también sería mayor. ¿Sí? Lo mismo con los ingresos perdidos. Si los clientes que se retiran son más, los ingresos perdidos también son más, inclusive también si se eleva la compra promedio. Entonces, con este pequeño mapita tenemos un mayor entendimiento de la situación actual. Y podríamos, si quisiéramos, analizar a futuro qué pasaría. Es más, ahorita en el decir, este aumenta, este disminuye. ¿Qué pasa con los demás? Pues nos estamos imaginando, ¿no? Cómo podrían ser los resultados. Pero hay otro análisis que se puede hacer más profundo, que también pertenece a la ingeniería de sistemas, que es llevar esto a modelación, llevar esto a ecuaciones y entonces poder ver cómo se comportaría nuestro sistema bajo ciertas condiciones. Y eso es lo que tenemos en esta, en esta film. ¿Sí? Donde ya tenemos un programa, sí, mucho más completo. Si se dan cuenta, hay mucho más variables de las que están por ahí. Del lado izquierdo está prácticamente el mapa que acabamos de ver, pero del lado derecho están otros elementos que cuando uno empieza a trabajar con el modelo dinámico, empieza a ejecutarse. Y está por ahí el desarrollo de lo que sería algo primario respecto a una teoría de colas, una teoría de filas, ¿no? Cómo se van comportando y cómo vamos alimentando los datos. Y arriba tenemos un par de gráficas que el propio sistema genera bajo ciertas condiciones que nosotros podemos cambiar. ¿Sí? Y por un lado tenemos la gráfica de inglesos perdidos, por otro lado tenemos la gráfica de ventas, ¿verdad? Y entendemos, ¿sí? ¿Qué podría pasar? Entre mejor información y mejor análisis tengamos, este pequeño programa o modelo dinámico, este específicamente está realizado con el software Benzim, pero hay otros softwares en el mercado, como lo es Ithink, como lo es AnyLogic también, que es de mucha utilización, que nos pueden servir para construir este tipo de programas que nos darían información muy valiosa y que responderían a las preguntas de ¿qué pasa si ciertas variables cambian? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si cambia el tiempo de pago, el tiempo de espera en fila, el tiempo de llegada, etcétera, etcétera? ¿Sí? Y podemos ir haciéndolo tan complejo como nosotros necesitemos y la información proveniente del análisis nos lo permite. Con esto, simplemente, les quería comentar una forma de analizar procesos, una forma alternativa y también complementaria a otros análisis que no están peleados para nada con esto. Este tipo de pensamiento complementa también todo lo que viene a ser los análisis de Six Sigma, también todo lo que viene a ser Lean Manufacturing, no lo veamos como herramientas separadas, sino hagamos el esfuerzo como ingenieros de pensarlos juntos para obtener mejores análisis, comprender mejor los sistemas productivos u operativos que estamos analizando y cómo los podemos mejorar y cómo se vería esa mejora antes de llevarla a piso. Con información de este tipo, nos podemos animar, entonces sí, a hacer cambios, ¿verdad? Muy bien, pues eso es lo que quería comentar a través de este video con ustedes. Espero que les sea de suma utilidad y pues dejen sus comentarios, ¿verdad? Si quieren conocer más de este tema, si quieren que tratemos otros temas en el canal, también siéntanse en la confianza de hacerlo y pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.